El Maserati Ghibli recibe la primera actualización desde que se puso a la venta el modelo de 2013. Los cambios afectan al aspecto anterior, al equipamiento y mínimamente a los motores. Ahora es posible optar por más opciones de personalización y hay mayor cantidad de asistentes a la conducción disponibles. La gama de motores y las versiones disponibles no cambian, pero la menos potente de gasolina recibe un aumento de potencia. Todos disponen de serie de un cambio automático de 8 velocidades del especialista ZF y como novedad el sistema de arranque y parada durante las detenciones. El motor de gasolina que está desarrollado por Ferrari tiene 6 cilindros en V con 3 litros de cilindrada y se ofrece con dos niveles de potencia. En el Ghibli desarrolla 350 caballos, lo que ha mejorado levemente sus prestaciones con respecto al anterior Ghibli. En el Ghibli S&S Q4 el motor da 410 caballos. Los Ghibli diesel conservan el mismo motor desarrollado en colaboración con VM Motori, con dos niveles de potencia. Un 6 cilindros en V de 3 litros que puede dar 250 o 275 caballos. En la carrocería no hay cambios, pero sí un nuevo paquete de accesorios decorativos opcionales hechos de fibra de carbono. Los tiradores de las puertas, las carcasas de los espejos retrovisores, la cubierta de los pilares central y trasero y el alerón posterior son de fibra de carbono. También hay otro paquete de accesorios de carbono para el interior, con el que se personalizan el volante, las levas del cambio de marchas, las molduras decorativas y los umbrales de las puertas. También el salpicadero ha sido ligeramente rediseñado y ahora cuenta con un nuevo sistema multimedia con una pantalla de 8,4 pulgadas y un nuevo mando en la consola central para manejarlo. El sistema es compatible con Apple CarPlay y Android Auto. También ahora el equipo de climatización disponible dispone de un sensor de aire de mayor calidad.